Ahora vamos con el salvado por acumulación de puntaje. ¿Quién? Por acumulación de puntaje, señor Soler, se salva. Mario Paloma, o el chino. Paloma Fiusa. ¡Paloma Fiusa! Esto quiere decir que Mario Uribarren y el chino pasan a sentencia. Colóquense, por favor, la camiseta de sentenciado. Creo que Mario Hato quiere decir algo. A totación, ganadores del viernes, verde, lunes, verde, martes, nuevamente verde. Un aplauso para el equipo de Los Guadiruros. ¡Uy, señor! Y por favor, estamos haciendo casting de nuevo. Esta vez no buscando a la novia de Mario Uribarren, sino a un nuevo asesor. No sea malo, señor. ¿Cómo decir eso? Qué pena, o sea, realmente qué pena que en estos ocho meses que no nos vimos no haya cambiado nada. Qué pena, porque uno en la vida va mejorando. Y veo que vos no tenés ganas. Quizás, si empleás lo mismo, quizás puedas ganar tu carrera. Lo que nos ganó fue el tiempo. ¡Nos vamos! Mañana una meta de combate. ¿Por qué combate es? ¡No se muevan! Viene Avenida Perú. Segundo capítulo, buenísimo. Hasta mañana, descanse.